De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. En sesión de la Comisión Segunda, los integrantes de esta célula legislativa escucharon a representantes raizales provenientes de la isla de San Andrés, quienes sustentaron la propuesta de construir la Reserva de Biosfera Transfronterista Sea Flowers. Ante la propuesta, el senador del Partido de Alianza Verde, Antonio Sanguino, hizo un llamado a sus compañeros. Los detalles con Gloria Moncayo. Así es, el congresista Antonio Sanguino invitó a sus compañeros de las distintas colectividades a respaldar a las comunidades de San Andrés al considerar que la medida sería clave para el diálogo regional junto a los países vecinos como lo son Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. Lo que nos están planteando los pueblos raizales, estimados colegas, es que más allá de esa disputa, de ese litigio jurídico, podamos desarrollar una iniciativa de protección de la Reserva de Biosfera. Y eso implica incluso una iniciativa transnacional. Yo he presentado, señor presidente, una proposición para que hagamos una audiencia pública, la podremos hacer semipresencial en San Andrés, alrededor de esta petición y de esta demanda, que repito, no solo es una demanda de los pueblos raizales, sino que es una necesidad que se corresponde con una declaratoria de las Naciones Unidas, de la UNESCO, de la comunidad internacional alrededor de esta Reserva de Biosfera, que como ya han dicho, es la tercera más importante del planeta. Así que, qué bueno que pudiéramos, más allá de nuestras discusiones políticas y de los partidos a los que representemos, y a partir de allí, más bien, podamos sumarnos alrededor de esta iniciativa, juntando a los pueblos raizales de las seis naciones o de los seis países. Y quizás le estaba diciendo, presidente, pudiéramos habilitar una conferencia con congresistas de estas seis naciones para acompañar este propósito de los pueblos raizales después de la audiencia pública. Podcast Voces del Senado, Gloria Moncayo.